Miley dio su primera entrevista en la Casa Rosado y lo hizo caer detrás de Amazgul. Que lo intenten. Ahora, pero mientras tanto, algunos sectores van a aprovechar esta circunstancia, lo voy a decir claramente, para voltearte, para voltear al gobierno. Que lo intenten. Que lo intenten. Vamos a ver si la gente los deja. Más claro que nunca, el presidente Miley hizo una gravísima denuncia contra los diputados y senadores K que intentan buscarle el pelo al huevo al DNU que sacó el gobierno para intentar así conseguir una coima o alguna ley que le dé un curro a alguna empresa amiga de ellos para así seguir llenándose de plata a costa del pueblo. Y la verdad es que la inversión no reacciona de manera instantánea y por eso es tan urgente el paquete de medidas que nosotros mandamos en la segunda semana que es un paquete que básicamente te diría que tiene tres elementos fundamentales en términos... En términos... De impacto real. Sí, digamos, en términos estilizados, ¿no? O sea, o abstractos. O sea, tiene una parte que es dar más libertad a los individuos. Cultural. Exactamente. Hay otra parte que tiene que ver con desregular e ir hacia estructuras más competitivas y otra que tiene que ver con eliminar los tongos de la política. Pensá que ellos pensaban juntar arriba de 50.000 personas y esto trabajó sobre los incentivos de la gente para no ser parte... Así que fue un golpe fuerte. Cultural. Claro. Y eso permitió además a la fuerza de seguridad trabajar de una manera mucho más holgada para que fuera una situación que se manejó, la verdad que con mucha destreza, la verdad que también me parece que eso es importante desde lo cultural, ¿no? Mañana vas a volver a tener gente en la calle. Pero déjame que te pregunte lo siguiente. Ahora, ¿vos te pareces que en 16 días de gobierno, digamos, tres marchas? ¿No te parece que...? ¿Por qué, digamos, o sea, no pueden aceptar que perdieron? ¿No pueden aceptar que la población eligió otra cosa? Asimismo, en una de las declaraciones más picantes del año, el presidente Milley le mandó un fuerte mensaje a los gerentes de la pobreza que amenacan con salir a cortar la calle y marchar contra las medidas que tome a favor del pueblo y en contra de sus negocios, con los planes sociales o con el Estado. Si nos quieren voltear, que lo intenten. Vamos a ver si la gente los deja. Todos esos que me cuestionan la forma, me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente ahora contra Arturo Frondizi, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones. Y él sabiendo que cuando entra en la maquinaria del Congreso, eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo, al margen que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, ¿eh? Ojo, algunos. Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la COOMA y todo eso, es porque están buscando coimas. Ahora, pero mientras tanto, ¿algunos sectores van a aprovechar esta circunstancia, lo voy a decir claramente, para voltearte, para voltear al gobierno? Que lo intenten. Que lo intenten. Vamos a ver si la gente los deja. Es decir, ¿qué nos van a querer voltear? Los que quieren es la decadencia, que cada vez seamos más pobres. Bueno, ellos van a juntar Beliboni con Pablo Moyano. La CGT mañana... Se ha perdido tanta fuerza a Beliboni que tiene que andar buscando aliados. Que es señal de debilidad. La CGT va a ocupar las calles mañana. Bueno, que lo hagan. Luis Delía quiere volver a cortar las rutas. Delía manejaba planes, tenía menos votos que planes. El mandatario explicó que planea crear una tasa llamada Tasa Kicillof para así la deuda de 16.000 millones de dólares que los K generaron a la Argentina por la estatización de YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner para intentar así tener control sobre las petroleras y condicionar al sector privado a poner el precio que ellos quieran. Hablando de Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar por una decisión judicial los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros... Acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar. Esa es la realidad. Pero sí tenemos el Will it to pay, la voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea... Esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos... Recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error. Pese a todas las operaciones que los K hicieron contra su gobierno, este primer mes de gestión del presidente salió a terminar con todos los versos que tratan de poner en agenda a los K para defender sus negocios en el Estado y así poder seguir llenándose los bolsillos de tu plata mediante leyes que beneficien a sus amigos o con cargos políticos en alguna provincia. Gracias por ver el video.